Un agradecimiento muy especial a las personas que nos siguen, nos apoyan Y hoy pues para contarles que llevamos 8 días sin la camioneta porque Tuvimos una serie de daños en el carro Y entre esos pues de una vez le arreglamos Discoil Gloss Una tijera que se daño Y amortiguación Esto fue secundario porque lo más grave pues fue en el motor Entre esas cambiar una pieza muy importante que es algo del acelerador Estábamos buscando algo que se llamaba la monedita pero no se consigue Y se lo está cambiando Es todo Díganos más Tiene juego la moneda del centro Y por eso pues se queda acelerado La tapizada de las carteras Se llama más o menos ahí, ahí seguimos en arreglitos, también hicieron unos arreglos en la amortiguación O sea, ahí poco a poco porque pues aquí falta esa cartera de allá Y ya está, ahí vamos en el arreglo de la fundación para los que quieren buscar a este muchacho que nos ayuda Que da buenos precios Que da buenos precios Él se llama Fernando Y la dirección es calle 66 Número 81 Calle 66 A Número 81 B55 Lo consiguen aquí Y por la 66 Ya les dejo los datos Porque así sea para que sean asesorados Para los que estén aquí cerquita Y se acerquen aquí Corea Autos Ahí lo consiguen Estas son las instalaciones Preguntan por Fernando Y para los que estén cerquita y quieran venir a dejarnos tapitas Aquí también pueden dejar tapitas Y pues la idea es que vamos a empezar a hacer videos donde se me vea la cara Sabes que haces uno a todas horas corriendo Y en mi caso Saben que estoy atendiendo perritos Y pues uno siempre le da la prioridad Atender el perrito Y esto de hacer videos es secundario La verdad Ha sido consejo de muchas personas que quieren ver nuestro trabajo Entonces vamos a empezar Necesitamos el apoyo, el link Suscríbase, inscríbase Déjenos mensajes Todo lo que nos puedan ayudar Para continuar con el trabajo De corazón, de verdad Gracias Y ahí vamos con la El Perro Caminos ¡Gracias!